¿Cuáles son los resultados a esta fecha? El punto más alto, 144 mil 116, alcanzó en el mes de mayo. Este es el reporte todos los días de aprehensiones por parte de las autoridades norteamericanas en su territorio, es decir, en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México. Ese fue el punto de partida. Y como ustedes pueden apreciar en esa gráfica, cada mes se fue reduciendo primero 28 por ciento, luego 22, luego 23, luego 16, 14 y finalmente hasta llegar al mes de noviembre, que ya cerramos, diciembre les podremos dar la fecha cerrando el mes, para llegar, pasar de 144 mil 116 a 42 mil 710 en el mes de noviembre, con lo que sería la reducción más importante en estos flujos de las últimas décadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!